Post-morte Ey, mis ups son medio opa Los fumo con falopa Y si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota Music pa' la plata Plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen los de los craft Quiero tener 15 de nuevo Quiero revivir a mi pera No quiero ser pobre de nuevo No quiero estar broke Gano plata mientras juego el pop Mi vida está cristal por Alan Poo Mi puta dice que somos recos Si me deja meto to' la bomb Putar a los janes tengo que contarlo de algo Y esos putos quieren verme, me mire en un cajón Mi mamá tomando merca, todo enfrente en mi cara Y mi viejo después de eso me echó fuera la casa Pero si no fue por eso ahora no tendría nada Porque gracias al salsa seco en ara estoy más pillo Y si te dormís la cita compite reactillo Cayeron la popa a casa en boca de un ladrillo Mis ups son medio opa Los fumo con falopa Y si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota Music pa' la plata Plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen los de low crack Puta estoy cansado ya en Sikirishi Bichas y reliqui me voy likiris pli Hay poco taca taca mucho pipiripi Los niños man a dinlo like discovery kit Conmigo no te hagas loco tron Vamos por la ruta ron 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 Si cuento más cosas puede que me busquen y quieran hacerme rum pum pum Me suena lo moco con fajo Si ella me pide la fajo Puta ahora este es mi trabajo For free no te doy ni un abrazo Peso no me sirve el paso Tu huacha me da cabezazo She blow on my dick como un saxo Yo la hago llorar como un plato Mis ups son medio opa Los fumo con falopa Y si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota Music pa' la plata Plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen lo de locra Mis ups son medio opa Los fumo con falopa Y si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota Music pa' la plata Plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen... Ya fue Lucho con demonios que parecen Quue La트가 Gracias por ver el video.